Música Hola, hola, que tal amigos, como están, pues espero que se encuentren muy bien, verdad Pues bienvenidos acá con un nuevo video más, acá con el señor Cash, verdad Como les habíamos comentado que hoy lo vamos a llevar con el doctor Y pues como él dice que no aguanta mucho aire, verdad, por esa razón Que pagamos un bus, que vaya especialmente, verdad, que no entre aire Porque si no, que tal si se va a empeorar, verdad Y ahorita pues allá se van a subir ellos, ahí está su esposa también Que siempre la acompaña, que nunca ha dejado su querido esposo solo, verdad Pues eso es lo bueno, porque hay muchas mujeres que no son así Así que saludos para todos Y pues en breves momentos les estaremos grabando de nuevo Cuando ya está el señor Cash allá en la clínica Así que acompáñanos con este nuevo video más Gracias por el apoyo de todos también Los que han colaborado acá con él Y pues esperemos en Dios que le den unos buenos resultados Unos medicamentos ahí, verdad Unas vitaminas que es lo más necesario para él Así que eso no me llamo acá Ya te hablo, ¿verdad? ¿Qué te hablas? Oh, vitaminas aquí abajo Bueno, yo no me llamo un bus que yo bebé ¿Qué tal amigos? Pues nosotros ya nos encontramos acá En esta clínica va a medicina, cirugía, pediatría, psicología Psicología, llaves y servicio a las 24 horas Por acá Pero lamentablemente no encontramos al doctor Dice que va a llegar pero hasta las 3.00 Y ya es muy tarde, verdad Y le va a hacer más tarde al señor Cash Y pues decidimos, verdad Ir con otro doctor Ahí con el doctor Pax Que tal vez ¿Qué nos van a decir ahí, verdad? Así que Estén al pendiente de los videos del señor Cash Acá estoy grabando minuto por minuto Para que ustedes vean, verdad Ahí está tu querida esposa acompañándolo Bien, bendiciones, gente En verdad, en un momento les estaré grabando nuevamente Gracias Aquí puedes ver cómo le late el corazón, ¿no? Me voy a tomar un poquito ¿Ves? Ah, sí, es cierto ¿Ves que le hace bien? Ajá Pero va súper rápido Sí Y no puedo apoyar porque las costillas no me dejan Sí, exacto Pero se vea ya es súper rápido Ya está muy delgadito Entonces te tengo Y me da miedo ayudarte, hermano No te puedes quedar Sí Sí Mira, pues Vas a respirar Por la nariz Y sacas el aire por la boca Ahí Yo te digo Pues a salir, pues Respirar Solo esta parte Solo esa Solo esta Ya no Ya no Si se toma una radiografía va a salir blanco todo esto de aquí Y solo esto va a salir negro Y solo esto va a salir blanco todo esto de aquí Y cuando termine de ponerse el reflejo ahorita Vamos a parar ahora y media Medio hora, hermano, y hoy y medio Bueno, pues bueno, amigos, ya acá estamos Ahí estamos Ahí estamos, gracias Pues ahí estamos, amigos Pues acá ya ustedes observaron muy bien, ¿verdad? Yo grabé un poquito ahí cuando estábamos ahí con el doctor Y también me la entré a... Y con la señora Sebastiana Para que le pusieran Y le dieran unas vitaminas para la señora, ¿verdad? Ya que tiene un peso muy bajo Que el señor Cash solo tiene 69 libras Y la señora solo 89 Entonces yo decidí, ¿verdad? De llevarle algunas vitaminas Pues ahí está el señor Cash Ya le pusieron suero Ahí está, mira Ahí está, mira Ahí está, mira Ahí está, mira Ahí está lo que hicieron ¿Qué es tu? ¿Tú estás, ¿verdad? ¿No? Ah, bueno, ahora has visto una uxca y ya está ¿Qué? 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 Sí ¿En dos horas? ¿Qué es acá? Bueno, va, está bien Ahora las ratitas No hay que ir para afuera No hay que ir para afuera Es que si me hubiera Si, esta bien Después, ¿Un la te空 Lo jure Compe Los ¿Verdad? ¿Es que me hubiera Ah, no si me hubiera Químicas Para que hubiera ¿ p험a ¡Listo! ¡Lo voy a poner ahora! ¡Me voy a poner! ¡Guau! Ella también es primera vez que viene ¿no? ¡Sí es la primera vez! Ella tampoco trae DPI ¡¿Qué trae DPI hace poco? ¡Sí! No es... ¿Más o menos que fecha está hecho? Un cento. ¿Ves? el estado también que es muy difícil hay muchos que no logren en nueve meses pero si yo te lo digo también que si él estuviera unas 150 libras y así y tampoco con uno pensaría que comiendo bien entre comidas es comer carne todos los días no es sólo eso porque ellos comen carne a mí me lo explican a veces las personas mira me dice si comemos carne es sólo la carne y tortillas y no le echan una taza, un chimbolo no, sólo la carne entonces y porque comieran carne todos los días cuando tuviera un tremendo desayuno es que ya la enfermedad va muy adelantada y su proceso de nutricional está muy atrasado entonces que el proceso nutricional al alcance de la enfermedad es bien difícil exacto porque ya ahí se va a funcionar entonces como te digo ahí cuando andaba escuchando no tenía prácticamente sólo una parte del pulmón sí bueno bueno no 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 porque nunca le han hecho una consulta pues es la primera vez como yo la mira muy delgadita pues yo dije que ya tendría que llevar como todavía hacen las pruebas de esputo ¿no? ajá entonces tendría que llevar pero la gente no lo hace es donde están como hacer todo ratito para que ajá ¿cuándo naciste Sebastiana? no sé ¿cuántos años tenés? 29 años es necesario ¿también? sí mira un consejo cuando salgas de tu casa siempre sacas DPI siempre 37 78 12 98 también nació en chichogos ¿cabajé? si ¿también nació en chichogos con la oferta? es verdad es verdad ¿tienes mamá Sebastiana? no y papá no también ya se murieron sí sólo el salvador no es su gordo que tiene ¿Vos tomaste pastillas prenatales cuando tuviste tus hijos? ¿No? ¿No te compas la vitamina cuta? No Está muy mal Sí, es que esto es una familia de escasos recursos Escasísima Sí Experiencias Maravillas 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 Porque el pedido, el tomado va a protestar, ¿verdad? Exacto. Aunque sea un banano, se debe de comer, si no tiene, ¿verdad? O algo, una fruta. Si. Ahora que vengas a comparte en tuya, no me caguetes, no me caguetes, no me caguetes, no me caguetes. Ajá. Imagínate que está acá. Yo siempre se lo digo a todos, a todos. Ajá. Viene un paciente que sea menor de 100 libras de peso. Ajá. Esa es una de nutrición de la doña. Sí. ¿Cuántos libras tiene ahí? 88. ¡Hala! Entonces, si yo no te, no me vas a mentir y me vas a decir que ella pesaba 130 cuando se pagaba con la niña. Esa es mentira. Sí. La tomó nunca prenatales. Y si ella está desnutrida, ¿cómo nació la niña? Ay. Desnutrida. Sí, exacto. ¿Qué desayunaste, Sebastiana? Sí. ¿Qué desayunaste hoy? Pues nada, yo no sé. Sí. No sé. Frijol. Y bastante frijol, ¿no? No, un poquito. ¿Y por qué un poquito nada más? Más, eh. Un poco más, eh. Sí, sí. No había frijol. Sí. Sí. Seis tortillas comidas. Pero con qué cantidad de frijol. Sí. Sí. Yo no sé cómo se sirve, pero se servirá en un plato plano, en una cosa así. Sí. No se sabe de realidad. Es la ignorancia, Silvia. Así es. Sí. La ignorancia es la que hace nuestra gente y no se progresa, ¿verdad? Exacto. Sí. ¿En qué? Sí. Sí. ¿De qué? Sí. Sí. ¿De qué? No sé. Te. Sí. Sí. ¡Gracias!